no 8 en el ejército no son los hombres nunca salgo sin ellos no hay dinero no hay dinero no hay dinero por ahí está tu chico, porque ya está bajando rales huacho tu no te preocupes yo lo es costoso de que me lo manden por ahí para que parezca las puertas ¿me da a la cerca? sí, muco ¿alguien fue ahí contigo? ¿cual yo verdad? asi que nadie cabrón vete con mi club vamelo ¡Séltalo cabrón! ¡Uno, dos, tres! ¡Sigue, sigue! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Por la ventana, por la ventana! ¡Pau, pau, 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 pau ¡Gracias!